Abrir mis alas y vivir las ilusiones El infinito cielo está majestuoso Para abrir mis alas y vivir las ilusiones De un bello amor, de caricias y ensoñaciones Y volaremos felices por este amor maravilloso Con alas urtivas de un amor generoso Agitando las elitras sonoras de sutil delicadeza Con nuestros cuerpos acompasados Encerrando belleza Y formando una torre hermosa De paisaje majestuoso Mezclaremos de solidaridad y amor Nuestros sentimientos Como un místico bastión Para guardar nuestro tesoro Del encantador amor Que día a día nos prodigamos Viviendo, amándonos y unidos Con curtiva pasión Atados a nuestros brazos Refugiándonos del mundo Y creando esperanzas En época de amor y de ilusión Abrir mis alas y vivir las ilusiones Abrir mis alas y vivir las ilusiones Abrir mis alas y vivir las ilusiones